Hay expectativa entre los usuarios del transporte público quienes esperan un pronunciamiento del gobierno sobre el costo del pasaje luego de que el gobierno dio marcha atrás sobre el subsidio, al menos de manera temporal. Por ahora, como nos cuenta Bessy Granja, se mantiene el alza de la tarifa en tanto autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito están a la espera también de alguna disposición para tomar una resolución. La movilidad se regularizó de a poco este lunes en el país. En Guayas, el 100% de las vías están habilitadas. La terminal terrestre de Guayaquil registró una intensa actividad de ingreso y salida de buses. Allí los usuarios esperan que con la derogatoria del decreto que eliminó el subsidio a los combustibles, baje el valor de los pasajes. Mientras hoy retornaron los buses a las calles de Quito, el transporte convencional y el municipal cobraron la tarifa dispuesta por la Agencia Nacional de Tránsito. Hasta el momento, la tarifa que nos dieron y la tarifa que están cobrando los señores del TROLE, 35 centavos hasta nuevo aviso. Ajá, en el cabía. ¿Cuánto le cobraron? 35 centavos. En tanto, en Guayaquil, este servicio mantiene un valor de 40 centavos. Mientras, hacia el Cantón Durán, el costo se eleva a 45 centavos. Por uno que es pobre, uno no le alcanza. Por su parte, los transportistas mantienen su postura en caso de que el gobierno decrete una baja de los pasajes. Esperamos nosotros la reunión que tenga la Agencia Nacional en su directorio y resuelva que las tarifas vuelvan al valor anterior. Por ahora, el precio de los pasajes se mantiene. Una vez que se emita el nuevo decreto por parte del gobierno, el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito analizará esta resolución. El directorio de la ANT se reunirá de forma urgente tras la decisión del Ejecutivo. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acontecer nacional e internacional.